Encontré un hombre en una avenida Venía con tremenda maleta Paro y me dijo, cómprame a mí Algo de lo mucho que traigo aquí Le dije, quiero ver lo que lleva pa' vender Y el tipo se alegró No puedo recordar lo que mis ojos vio Cuando él la maleta abrió Tenía botas, zapatos, medias mentolato Suéteres y panties de nylon Camisas, corbatas, saco, pantalón Polvos, lipstick y chewing gum Ceniceros, postales, barajas, viges Pero nada de interés Cuando me volteé Me dijo, señor Le traigo algo mejor Tenía ojos de vidrio Chapas, jacks, un colchón Un traje de un campo de concentración Un bloomer viejo con el ático de nylon Como el que usaba mi abuela para ir al Club Unión Fajas, corsé, gancho de cortina Tarros de vaselina El buhonero a mí me sorprendió Era un Félix de Maduro Tenía curitas, yodo, brillo de todo Toallas, servilletas, relojes, bicicletas Tijeras, abobitín y palillos Pelucas, pulseras, peinillas, cepillos Estampas, rosarios, perfume francés Y te lo digo otra vez A la verdad no sé Cómo el tipo hacía Tenía de todo como en las Sears Tenía globos, pitos, una jaula con pericos Peinetas y hasta chancletas Una lancha de motor Un perro pastor Un juego de comedor Aceite barato Del comisariato El tipo va a hacer quebrar A los judíos y a los hindú De la avenida central Saco camisetas, calzoncillos Escobas, cigarrillos, macenillas Chicles, pastillas Trajes de mujer Panties y brasier Kleenex y cotex Delphi X Ropa pa' pelado Tapas de excusao Y te digo la verdad Qué suerte tuve en irme yo Cuando el policía llegó Saco pastillas anticonceptivas Furgantes, lavativas Uniformes, verde, oliva Preservativos, estufas Un canapé El libro de inscripciones De un partido PRD Focos, pinchas, mantas de lana Un cáter y una sotana Y cuando vio Que me quede mudo Que me quede mudo Me dijo Si quieres te ayudo Me sacó Sin cienso, polveras Agujas, hilos, navajas, mamaderas Agüe maravilla Botones de saco Y mun para el sobaco Y cuando vio Que me eché pa' atrás Me dijo Todavía traigo más Me sacó Una caja de frías Libros de pornografía Azúcar donde no había Limonada purgante Cuatro cordes De tela Un frasco De supositorios Una vieja En silla de ruedas Un tampac Y como gran sensación Un mulo de irichacón Y cuando vio Que me volvía loco Me dijo Ya me falta poco Me sacó Una garza De la presidencia Bolitas de alcanfor De zona libre Un contenedor Maracas, chamay Una llanta Te cambio Una embajada Por dolores de garganta Alfileres Y un rico tamal Con sabor a seguro social Y cuando vio Que estaba cansado Me dijo Casi he terminado Y me sacó Una bandera Izada al revés Cuatro michas de pan Un lego En forma de bandam Candidatos Chichepiña Bolsa de cocaína Cinturón de castidad Un prestapobrujo De cocina Manny Pascual Y un lavado de cerebro Pa' no ver El futuro negro Y cuando vio Que yo iba a gritar Me dijo Ey Me voy a apurar Y me sacó Radio Televisor Alfombras, peticotes Y jabón de tocador Y seguía sacando Cosas del tremendo Maledón El tipo era Un gran ladrón Ay Sacó sus pensorios Trajes pabelorios Guantes Y hasta un estante Y te quiero contar En mi calipso Lo que el policía Le habló Le dijo Esto donde salió Esto quien te lo dio Ah A que almacen Se le perdió Este chaleco A de metal Se parece al que se ajusta A todo general El policía La patrulla llamó Y al buhonero Se llevó Y yo por suerte Me salvé Porque nada Le compré La patrulla llamó La patrulla llamó Aplausos Aplausos